Hola, mi nombre es Pep Urbano. En esta ocasión vamos a hacer un nuevo vídeo siguiendo la línea de cómo hago las casas en mis venenes. En este vamos a tratar de las puertas y de la ventana. Mira, las paredes pueden estar más o menos rizas, más oscuritas, más claras, pero las ventanas son muy llamativas y las ventanas y las puertas son muy llamativas. Entonces, en este vídeo vamos a desarrollar una serie de puertas y ventanas con diferentes materiales. En el vídeo anterior marcamos aquí una puerta y una ventana. Este sistema lo empleo para cuando quiero poner puertas rápidamente. Lo tengo marcado y entonces el pío de púa es más como el interior. Os digo una cosa. Tengo mucha dificultad en trabajar con dirección a la cámara. Es decir, que hay veces que me cuesta bastante más trabajo. ¿Por qué? Porque no es igual que yo trago las piezas, lo ponga como Dios quiera. Ahora, ya las debo de poner para que ustedes las tengan bien. Algunas personas me han dicho que no lo ven bien, entonces en este vídeo he cambiado el sistema. Los vídeos míos los estoy haciendo con un móvil. Este lo hacía con la cámara normal del móvil y ahora este vídeo lo estoy haciendo con la cámara de los selfies. Entonces, yo estoy viendo un poco lo que estoy haciendo. Voy a perder un poco de calidad, pero casi ya no habrá vídeos que se vean como antes, que se vean que están fuera de la cámara. ¿Vale? Ya sabéis que soy nuevo en el tema y estoy poniendo mucho esfuerzo para hacerlo lo mejor posible. Yo agradezco mucho a las personas que me ponen nota diciendo, Pepe no se escucha bien, Pepe no se ve bien. ¿Por qué? Porque de esa manera intento mejorar. Ahora, el tema del audio pues lo tengo puesto con micrófono, con esto de petaca inalámbrico. Es decir, estoy mejorando un poco. Aquí he cortado unas pequeñitas tiras de pores, de pores. La hago de la siguiente manera. Cogemos un trozo de pores y al canto le pasamos el cepillo de raíz. Y ahora cogemos y con el cúter, que esté bien afilado, ya lo decía, he hecho varias veces. Lo dejamos aquí. Que la estira es muy ancha. Pues le vamos a dar otro corte. Ponemos ahí y le damos otro cortecito. Y ahora estas tiras y estas, pues lo vamos a pintar. Diferentes medidas, unas manchas. Mira, estas ya las tengo pintadas. Unas manchas, otras más estrechas. Podéis cortar lo fino que queráis. ¿Vale? Entonces lo ponemos aquí. Y vamos a pintar las tiras de color marrón. ¿Sí? Las tengo que pintar por los tres lados. Es decir, por el canto este, por este canto y por el centro. El otro no nos hace falta. Como siempre, vamos a esperar a que se seque. Vamos a pintar lo que hemos rayado. Bueno. Ya lo tenemos hecho seco. Entonces con las tiras que hicimos ayer, le vamos a poner unos marcos a la ventana y a la puerta. ¿Vale? Vamos a poner los trozos aquí y aquí. Ya lo tengo cortados. Y vamos a utilizar unos alfileres. A mí me gusta ponerlo por cola. Porque la cola se pega con menos grueso. Y lo vamos a coger con unos alfileres. Y lo mismo, le vamos a poner los largueros a la puerta. Vamos a poner el cola sobre esto para que no coja mucha cola. La tira no coja mucha cola. Cogemos esta, finita. Y la ponemos. Y cortamos dos iguales. Y ahora, con una un poquito más gorda, se la vamos a poner aquí arriba. Y que sobresalga un poquito por los lados. Cortamos este. Y cortamos este. Y para aquí, hemos cogido una tira más ancha para que tenga un pollete que le sobresalga. cogemos la pintura y con un pincelito, le vamos a ir pintando sin llenar la pared. Vamos a pintar esta parte blanca. Aquí abajo, no le hemos puesto nada porque va al escalón de la escalera. Bueno, pues ya tenemos esta fasada casi terminada. Vamos a seguir con la otra, con la parte trasera. Aquí tenemos la puerta y la ventana de la casa. Bueno, vamos a coger y le vamos a pasar el cepillo de púa. Mira, esto vamos a coger un lápiz y le vamos a hacer un marco. Esto es de estilo como lo hacen los carpinteros. Ustedes. Ustedes lo pueden hacer con una regla. Ponemos una regla. Con el lápiz, un lápiz de punta blanda, le dejamos un filito sin llegar al final. Y aquí cogemos otro trocito. Mira, yo lo hago así porque no me voy a parar en medidas. Si me paro en medidas, medio centímetro de aquí, otro medio de aquí, esto no se termina nunca. Mira, ya tenemos un marquito, ¿no? Y ahora sí, ahora vamos a medir la mitad. Vamos a coger la regla. ¿Cuánto mide entre uno y otro? Y aquí tenemos que mide cinco y medio. Cinco y medio sería dos setenta y cinco. Dos setenta y cinco aquí, dos setenta y cinco. Y aquí lo mismo. Otro dos setenta y cinco. Dos setenta y cinco y dos setenta y cinco. Y lo mismo vamos a hacer con la puerta. La puerta la ponemos aquí. Esto es una puerta de una sola hoja. Y deslazamos la línea sin llegar al final. Bueno, mirad. Tierra con esto. Con esta anchura misma. Vamos a ir haciendo sin llegar al final. Muestra puerta marcada. Miren, ya tenemos aquí unas puertas viejas y una ventana vieja. Y ahora cogemos otra vez el lápiz. No preocuparse de pasar el lápiz. El lápiz va marcando los trozos. Estamos haciendo, empezando por puertas simples. Hemos pensado por la otra que es nada más que ser, que pasarle el cepillo al sitio donde va. Y ahora por esta que va a incrustar a ella. Mirad. Estamos en Málaga, en la costa del Sol. Es un calor de espanto. Es decir, como no puedo estar sin camisa porque no es correcto. Pues mirad. Sudo un poco. De verdad que lo siento bastante. La metemos un poco para dentro. Mirad que ya tenemos nuestra puerta. Y una ventana. Todavía no hemos terminado. Vamos a esperar que se seque. Y aquí esta puerta y esta ventana lo que la vamos a hacer es ponerle un tinter. Dos trozos iguales porque prácticamente tiene la misma anchura. Antes de colocar pintamos estos extremos y le ponemos un poco de cola. Compartimos la cola para que no tenga cola en exceso. Y ya tenemos nuestra fachada un poco más decorada. Hay una decoración que a mí me gusta poner en las casas cuando hago las terrazas planas. O bien cuando le pongo como dije antes que le podría poner solamente una chapa aquí en lo alto. O cuando le pongo la terraza. Y es que le pongo unos tronquitos. Eso lo pone mucha gente. Que vaya una idea mía. Pero a mí me gusta mucho ponerla. Unos tronquitos de material puesto aquí así. Imitando la viga que soporta en el tejado. ¿Vale? Yo ya los tengo aquí cortados. Y los vamos a poner. Calculamos la altura de la terraza. Calculamos sobre tres centímetros. Lo vamos a poner. Lo vamos a poner. Lo vamos a poner. Lo vamos a poner a dos y medio. Y aquí otro dos y medio. Y aquí otro dos y medio. Y ahora. Mirad. Con un sacapuntas. Si el tronco es gordo. De estos que tiene para el lápiz es gordo. Le sacamos puntas. Entonces calculamos más o menos. Hemos medido dos y medio y dos y medio. Y en vez de trazar una línea que nos marcaría la fachada. Pues. Lo que hacemos es que se los vamos a poner cada tres centímetros. Y entonces. Mojamos un poquito en cola. Y se lo ponemos. Estos son los palos. Que aguantan la deschumbre del tejado. Ya tenemos la. Nuestra fachada con la. nuestra casa por una parte con la escalera y por otra con las puertas y las vigas que le hemos puesto como si estuvieran sustentando la la terraza con estos dos modelos terminamos este tutorial en lo siguiente seguiremos viendo nuevas formas de puertas y ventanas espero que os sea útil si queréis recibir información de los nuevos tutoriales podéis pinchar en la pequeña foto que hay en la parte baja de la pantalla hasta el próximo